Música Hey chicas, como estan? Aqui nosotros Comenzando este nuevo vlog Estamos de camino A la ciudad de Ridley, California Vamos Aqui, bueno no es tarde Verdad, pero siempre trato De irme A las 4 en punto Pero ahorita son las 4.15 Asi que Espero Llegar rápido Wow, estas personas se estan moviendo en diciembre Que cosa Un trailer lleno de cosas ahi Que dificil ha de ser Moverse en esta fecha Bueno Por aqui viene mi empazo No, no Ahorita estaba haciendo ejercicio El hombre Y es por eso que no nos veníamos Porque estaba haciendo ejercicio Y luego se puso a jugar con los niños Y luego ya Se ponen las cosas dificiles Y ya no se soportan mutuamente Bueno pues si Amigas Vamos Ahorita de salida Me acabo de tomar un café Para despertar Y Pero estaba pensando Que necesito comer algo Que me nutra Porque Me siento asi como Un poquito Mareada Y como Esas cosas de los frenos Ya me empezó a doler la boca Ahorita que Estaba cerrando el garage Me hice asi Oh my god Todo esto me duele Y se siente bien caliente Esta parte Me imagino que estoy Inflamada de aqui Por Por los frenos Porque Me pusieron una cadenita Aqui Abajo No se mira Es transparente Pero me amarraron Los frenos No es como Nomás el wire No es solamente el ese Hicieron Como Como una cadenita Así amarrada Y ya De estos que tenga Mas tiempo Les enseño Pues si Entonces Nos vamos a tener Que despedir Por ahora Porque Chicas Esta raro Pero ahorita Ya se oscurece A las 5 de la tarde Y ahorita Ya se va a empezar A oscurecer Yo pienso Que de aqui A que lleguemos A la otra ciudad Ya va a estar oscuro Porque ya El sol Se esta Se esta despidiendo Prácticamente Me gusta esta parte Chicas Por las palmas Dice Mi esposo Que cuando compremos La casa Le va a poner Un montón De palmas ¿Verdad? A mi me gustan mucho Las palmas Muchisimo Muchisimo Pero tambien Estabamos cayendo En cuenta Hace ratito Con el Que Pues no salimos De la casa El Es mucho De la casa Yo no soy Muy de la casa Amigas Como se pueden dar Cuenta Siempre ando En la calle Pero Siempre que estoy En Nuestra casa No estoy en la sala Ni en la cocina Siempre estoy en el cuarto Y el es igual So Estamos dándonos cuenta Que todos estos años Que hemos estado ahi Viviendo En una casa De dos Salas Tres recamas Esta super grande Y aparte Hay un como Cuartito de estudio Extra Pues no hacemos uso De toda la casa Lo unico que ocupo En realidad Es el El garage Y mi cuarto Y mi baño Verdad Y es casi todo Lo que ocupo Y ya Bueno pues Dale seguimos Porque me están Entrando una llamada Chicas Ahorita Cuando llegue A la otra ciudad Les comienzo a grabar Para que ustedes Miren Que ya se oscureció El tuve Trabajamos Laína Lo mucho Trabajamos Trabajamos ¡Suscríbete! 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 Este fue todo de la orilla, ¿no? No. Ahí, la orilla. Ya, porque se mira muy salida aquí, la orilla. Está comiendo, creo. Le dije que cuando terminara de comer, se viniera para afuera. Miren, nos está saliendo la selva aquí. Ahorita vamos a limpiar. Este es un árbol de granada, pero chicas, este árbol de granadas, las granadas están, que no sirven. Están chiquitititas y no tienen agua adentro. Es como puro lujo. Y por aquí tenemos las segos que me sembró mi esposo, que las compró en la Juntipo. Y eso nomás es así follaje, es verde, no da flores ni nada. Oh, sí, creo que da flores blancas, pero rápido se le caen. Otra segos tenemos por aquí. Esta da flores blancas, esto que está ahí. Y aquí está otra segos, que esas segos, amigas, se estaban muriendo. Porque lo miren en el internet que estaban vendiendo segos y me voy a comprarlas. Y resulta que no estaban pegadas las ramas, que solamente las habían trasplantado, como que le arrancaron a otras segos, pero no eran con raíces. Y ya pues las estuve riegas, 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 creo que se murieron dos, porque compré tres a quince, quince dólares. Y pues las otras dos se murieron, pero esta sí vivió. Y pues miren, aquí tenemos una palma de coco. Aquí es otra palma de coco. Y estas se nacieron solitas aquí alrededor de la casa, chicas. Y este es un aguacate. Ya les he dado la historia del aguacate. Que me regalaron una plantita de las que son para decoración de adentro de la casa, de interiores. Y este, a la abuela del aguacate, lo habían puesto a un lado de una ramita para que la ramita no se fuera chueca. Y de repente empezó a salir el árbol de aguacate ahí. Están haciendo más. Y ese es en el tiempo de que se hace un montón de frío. Y pues yo casi nunca grabo por acá afuera, porque siempre ando en la calle, manejando. Y pues sí. Por acá tengo una sábila. Que también me la regalaron. Qué bonita está. Me dijeron que ya me la comience a comer, pero ay Dios mío, me da lástima. Está bien bonita. Porque yo me hago licuados verdes. Bueno, antes, antes de que me pararan, hacía licuados verdes. Y compraba las pencas de, las ramitas, las esas, las pencas. Las compraba en la Vallarta. Y me la regalaron. Pero me da no sé qué comérmela. Está bien bonita. Y por aquí, esta, esta que está aquí. Es, es, ah, menta. Es yerba buena. Y creo que también tiene unas, una planta que se ama. Ay, no recuerdo cómo se llama. Esa, pero como está el tiempo del frío, ya está casi seca. Esa. Ya se hizo mucha de la yerba buena. Y por allá, está una piña. Que yo creo que ya está para cosecharse, porque ya se sumergió toda hasta allá. Y pues todo esto se va a arrancar, todo esto se va a quitar de raíz con la mano. Y son las nueve de la mañana ahorita. Está tempranito. Andale, que te están esperando. Y son las nueve de la mañana. 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 Mi bebé dice, todas las cosas son posibles para todos los que creen Marcos 923. Y esto que miran aquí en mi suéter, es pan tostado. Y son las nueve de la mañana. 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 Y son las nueve de la mañana.